Música Pues mira, en la actualidad tenemos 17 proyectos abiertos en el estudio. Tenemos tres hoteleros, uno en Málaga y dos en Madrid. Estamos desarrollando también dos restaurantes que están ahora mismo en fase de ejecución. En fase de diseño tenemos bastantes viviendas en Baqueira, en Santander, viviendas particulares en Marbella. Bueno, tenemos un cortijo también muy bonito que acabamos de terminar, rehabilitando muchos espacios. También tenemos oficinas y locales. Música